Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más en SEO Arconte. Sé que cuando analizo una película o serie de televisión, bien sea para intentar sacarle una interpretación de los mensajes ocultos que pueda lanzar, o de los hechos reales que las inspiraron, os gusta, porque algunos descubren esa serie o película que no habían visto, otros vuelven a ver esa serie o película con otros ojos analíticos, o se ponen a indagar en esos hechos reales que a veces nos ponen más los vellos de punta que la propia ficción. Hoy quiero analizar algunos de los sucesos reales y personajes más siniestros que impactaron la vida en los Estados Unidos y que no paran de inspirar una de las series que más éxito están teniendo en estos momentos, que no es otra que American Horror History. A cada caso que se ha desarrollado en esta serie de televisión, se le podría dedicar un vídeo reportaje por completo, y si algún caso os llama la atención, no dudéis en ponerlo en los comentarios del vídeo, ya que podríamos dedicarle un vídeo reportaje íntegro. Ya os advierto que con los casos en los que se ha inspirado American Horror History, el lema de la realidad siempre supera la ficción se cumple con mayúsculas, así que ¿estáis preparados? Y puede que suelte algún spoiler, así que quedáis todos advertidos. La temporada 1 se titula Murder House, o La Casa Asesina, haciendo una clara referencia a la casa de Amityville, o de las numerosas casas encantadas que abundan en los Estados Unidos, en las que han sucedido cruentos crímenes y posteriormente han tenido fama de estar encantadas. Hace un tiempo nos hicimos eco de una en el vídeo llamado La Casa Embrujada Más Horrible del Mundo, que por si os interesa ver, dejaré el enlace en la descripción del vídeo en las tarjetas finales del mismo. La primera temporada de American Horror History entrelaza varias tramas. Una de las inquilinas de la casa está basada en el personaje de la Dalila Negra, que fue víctima de uno de los crímenes sin resolver más espeluznantes de la historia norteamericana, cuya prensa se hizo eco en 1947. Esta mujer fue encontrada completamente mutilada, partida por la mitad y con los extremos de su boca cortados hasta las orejas, formando una macabra sonrisa. Los personajes de las enfermeras asesinas están inspirados en otro caso horrible de los años 60. Un hombre llamado Richard Speck torturó hasta la muerte a ocho enfermeras que vivían en una casa. Una de ellas, llamada Corazón Amurao, vio todo el horror que vivieron sus compañeras, guardada debajo de la cama, y fue así cuando escapó como pudo declarar en contra de Speck, que fue condenado a cadena perpetua, muriendo en prisión en 1991. Otro de los personajes atrapado en la casa, está inspirado en los dos asesinos que protagonizaron la terrible matanza en el Instituto Columbine en 1999, llegando a matar a sangre fría un profesor, doce alumnos y herir a balazos a otros 24. La segunda temporada se llama Asylum, y recrea el ambiente de todos esos hospitales y o colegios creados para albergar a enfermos mentales, donde quien ingresaba ya no era considerado una persona, sino una rata de laboratorio con las que podían experimentar. Uno de estos atroces lugares, era el de Willowbrook State School, donde por las imágenes que veis en pantalla, podéis juzgar por vosotros mismos, que era un sitio espantoso. Una de las protagonistas de esta segunda temporada, está inspirado en el histórico personaje de Anne Frank, una niña con ascendencia judía que permaneció escondida durante la Segunda Guerra Mundial, junto con otras ocho personas. Anne Frank escribió un diario en el que relataba su vida mientras estaba escondida, y lo que sucedía en la que ella denominaba Casa de Atrás, que posteriormente se convertiría en una novela de las más vendidas. Anne no sobrevivió a la guerra, no sobrevivió al horror de los campos de concentración, aunque en la serie sobrevive hasta el final. En esta segunda temporada, también hay varios personajes basados en las abducciones alienígenas, más en concreto en la supuesta abducción que sufrieron en 1961, la pareja Barney y Betty Hill, una pareja interracial de la localidad de New Hampshire, que aseguraba haber sido secuestrada por seres extraterrestres. En Asylum también reflejan cómo en la década de 1930 se desarrollaba una técnica llamada lobotomía, y cómo en los sanatorios mentales parecían ser el lugar más propicio para dar rienda suelta al sadismo de los doctores que a tratar y curar a sus pacientes. Con esta horrible técnica, que veremos a lo largo de la segunda temporada. La tercera temporada, llamada Coven, fue dedicada al mundo de las brujas. Quizás el personaje más escalofriante de toda la temporada, fue la aparición de Papa Lejva, un ser considerado como el protector del mundo espiritual en el vudú haitiano. Una de las protagonistas de Coven, está inspirada en la siniestra Madame Delfin Lalaurie, y para que os hagáis una idea de lo que hacía, la serie sólo escarba un poco en las atrocidades que esta mujer de Nueva Orleans realizaba sobre sus esclavos. La descubrieron gracias a un incendio en su mansión. Cuando los vecinos entraron para sofocar el fuego, no podían creer el infierno que vieron allí dentro. Otro de los personajes siniestros y a su vez misteriosos, está inspirado en el hombre de la hacha de Nueva Orleans, un asesino en serie que forzaba las puertas traseras de las casas y mataba a hachazos o con navajas de afeitar a sus víctimas. Actuó entre 1918 y 1919, y así como empezaron sus crímenes, también finalizaron, sin que nadie pudiera nunca identificar al asesino. Otro de los personajes más importantes fue el de Marie Lebeau, autoproclamada como la reina del vudú en Nueva Orleans. Algunas fuentes afirman que murió a los 41 años y otras a los 86, edad que era muy difícil de alcanzar por aquella época. Hoy en día la tumba de Marie Lebeau es una de las más visitadas para pedir que se cumplan los deseos de las personas. Pasamos a la cuarta temporada de American Horror History, que se llamó Freak Show, una temporada que explora la atracción que hubo por la sociedad a principios del siglo XX por los circos o los zoos de seres humanos con malformaciones. Las imágenes que estáis viendo en pantalla inspiraron a muchos de los personajes. Sin embargo puede que el personaje más impactante es aquel que nos hizo conectar a muchos con la coulrofobia, o miedo a los payasos con el siniestro personaje de Twisty, inspirado en el psicópata de John Wayne Gacy, que se disfrazaba de un payaso llamado Pogo para secuestrar a niños, torturarlos y matarlos. La quinta temporada se llama Hotel y está inspirada en un hotel real, más en concreto el Hotel Cecil. Este célebre hotel de Los Ángeles que abrió sus puertas en 1924 ha hospedado asesinos en serie, en su interior se cometieron asesinatos y también provocó más de un suicidio. Pero si no suena la macabra leyenda de este hotel, hubo un suceso reciente que fue conocido en todo el mundo en 2013, el caso de Elisa Lam, cuyo cadáver fue encontrado dentro de uno de los depósitos de agua del hotel tras dos semanas pudriéndose ahí dentro, y sin que nadie haya averiguado hasta la fecha, cómo llegó su cuerpo hasta allí. El dueño y constructor del hotel en la serie está inspirado en el personaje de H.H. Holmes. Este hombre creó un castillo o hotel a finales del siglo XIX, con habitaciones secretas e insonorizadas, laberintos y toboganes pensados para tirar cadáveres. Diseñado ya para matar a las personas que estaban ayudando en su construcción. Holmes es considerado como el primer asesino en serie de los Estados Unidos, y en esta temporada también aparece en multitud de los peores psicópatas seriales de los Estados Unidos. La sexta temporada recibe el nombre de Roanoke, y está basada en los primeros colonos ingleses que se asentaron en los Estados Unidos a finales del siglo XVI. Walter Roanoke fue designado por la reina Isabel I para colonizar territorios en Norteamérica. Dejó en Roanoke a 115 personas entre campesinos, mujeres y niños protegidos por murallas en casas de madera. Se fue a hacer gestiones a Inglaterra ante la falta de provisiones, y cuando volvió tres años después, no había ni rastro de las personas, ni de las casas, ni de la muralla, ni de signos de violencia alguna. Desapareció absolutamente todo de allí, y solo encontraron una inscripción en un árbol que decía, Croatoan. Este es un enigma que a día de hoy, mantiene en vilo a numerosos historiadores en todo el mundo. La última temporada de American Horror History, llamada Cult, fue la más real en cuanto a miedo se refiere, tratando temas como la manipulación de los medios de información, la utilización del miedo como instrumento político, la encarnizada batalla entre el machismo y el feminismo, la supremacía blanca o las sectas. En esta temporada podemos ver reflejados personajes reales como el de la familia Manson, y el asesinato de Sharon Tate, que es de sobra conocido debido al reciente fallecimiento de Charles Manson, o la historia de Valerie Solanas, una feminista radical diagnosticada con esquizofrenia, y que atentó contra la vida de Andy Warhol en 1968. En este vídeo reportaje solo he escarbado muy por encima con los personajes o hechos reales que considero más importantes, que han inspirado a lo largo de todas las temporadas a American Horror History. Os dejaré en la descripción del vídeo todos los enlaces a las fuentes que he consultado, por orden de mención, por si alguna os interesa. Y para los que no conocéis esta serie o no estáis al día, estoy seguro que tras lo relatado en este vídeo reportaje, os moriréis de ganas por recorrer cada una de las temporadas, más que nada porque la octava temporada, que aún no se ha estrenado y está en pleno rodaje, estará ambientada en cómo será nuestro futuro a 10 o 20 años vista, y ya sabemos que American Horror History no deja indiferente a nadie. ¿Os imaginéis los horrores que nos traerá el futuro? ¿Rebelión de las máquinas? ¿Inteligencias artificiales que nos esclavizan? ¿Una sociedad sin trabajo? ¿Un ecosistema completamente arrasado por la contaminación y el cambio climático? De momento, aún no se sabe. Así que sin nada más que añadir, si los horrores reales de este mundo os dejan, espero veros a todos en el próximo vídeo. Chao. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.